A toda la raza de Irapuato les habla Alex Lora, el gritante del Tri de México. Quiero invitarnos este 20 de marzo a la Feria de Irapuato, donde vamos a estar rocanoleando con el Tri de México. Las piedras rodando se encuentran y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Por eso nunca, nunca me esperas en la Feria de Irapuato, soñando en la Feria de Irapuato, viajando en la noche escuro. ¡Suscríbete al canal!